La palabra de Dios dice que hay que renovar la mente. También dice en primera de Corintios que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor porque si no se hacen fortalezas, fortalezas, imaginaciones que dan lugar precisamente a que se inicien ciclos de iniquidad. Aprovechando y dándole gracias a Dios por la tecnología vamos a hacer un viaje ahora al interior de la mente. La palabra de Dios dice que hay que renovar la mente. Y como el enemigo o uno mismo puede dar lugar para quedar apresado por la depresión o por otro tipo de cosas que no están en la voluntad de Dios. Todo inicia con una idea. Esa idea si se hace fuerte permanece ahí largo rato o varios días permanece esa idea y si no tratamos con ella se convierte en un pensamiento. Si ese pensamiento negativo o cualquier pensamiento que quiera apartarnos de la gracia y la voluntad de Dios permanece, sucede otra cosa. Se activa la imaginación, ese gran monitor que tenemos en nuestra mente y la imaginación por haberse activado totalmente actúa sobre la voluntad y viene la acción para bendecirnos o para perjudicarnos. No sembrarás tu viña con semillas diversas. O sea, con variedades de semillas. Porque no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. O sea, que la mente es un campo. Pues sembramos mal o negativo. Ataque de pánico, tenemos ansiedad. Ay, es que estoy tan ansioso. Ay, es que estoy tan ansiosa. Ay, es que me siento ansioso. ¿Qué dice la palabra? Echa toda tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Que el necio con sus palabras causa su propia ruina. Con sus palabras. ¿Y de dónde vienen las palabras? De lo que pienso. Lo que pienso lo convierto en palabras. Y entonces el necio con sus palabras causa su propia ruina. Eso demuestra una doble mente, como dice Santiago. Santiago dice que el hombre de doblado ánimo de dos mentes es inconstante en todos sus caminos. O sea, hay una especie de bipolaridad espiritual y todo mundo es responsable de lo que me pasa. Solo yo no porque no asumo esas responsabilidades. Y repito que estas situaciones se las pasamos a nuestros hijos. Si no sabemos hablar, si tenemos ese esquema de incapacidad metido en la cabeza, los hijos por lo general son igual. Si le tengo miedo a la oscuridad, le impartí eso y ya el chiquito es igual y creció así y lo va a transmitir. Es todo un esquema de herencia. Vemos ahí una generación limpia de raíces de iniquidad. O sea, de pensamientos de neurosis, de psicosis, de depresión, etc. Pero vea usted, los padres, uno que tenga un trastorno de ansiedad generalizada. Y si la mamá tiene una neurosis que son esos miedos terribles, usted ve que entonces el trastorno histriónico, el trastorno paranoide y el trastorno de ansiedad generalizada va pasando a los hijos. Y yo sé y con toda propiedad le digo que esto se pasa hasta la cuarta y la quinta generación. ¿Cómo van a ser esos nietos? Van a tener un trastorno adaptativo. Se les va a presentar eso porque hay una familia con un pasado limpio, sin ciclo de iniquidad, ni de pánico, ni nada de eso. Pero resulta que los padres empiezan, llevan acumulado en sus mentes esos trastornos de ansiedad, esos colerones, esas neurosis. Los hijos van a recibir un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno paranoide, oiga las herencias, y un trastorno histriónico que va a los hijos. Y los nietos traen un trastorno adaptativo. Hemos venido hablando de todo lo que es el pensamiento, el proceso del pensamiento, de lo que son las... se me olvida. Los esquemas de incapacidad que a veces nos ministraron nuestros padres, usted no puede, usted es inseguro, no se atreva, o uno mismo que dice, no me atrevo a hablar en público, no me atrevo a evangelizar a una persona, no me atrevo. Vamos desarrollando, cerebralmente hablando, esquemas de incapacidad. Y esos esquemas de incapacidad varían entre si estoy muy animado, el esquema se suspende. Y si estoy muy triste, el sistema se activa. Y el problema es que esto va de generación en generación, porque a como somos nosotros, amados hermanos, así son nuestros hijos. Y los hijos van heredando hasta nuestras dificultades, nuestros esquemas de incapacidad, se los vamos trasladando y ellos van asumiendo también esos esquemas de incapacidad. Aquí tenemos... Oiga usted, se ha demostrado hoy que una de las propiedades únicas del cerebro es que el cerebro solo es capaz de hacer lo que cree que puede hacer. Si usted no cree que puede hacer algo, el cerebro dice no. Cuando uno afirma, mi memoria ya no es lo que era, hoy no me acuerdo de nada, ya voy para viejo, ya estoy muy viejo, estoy muy cansado, que el cerebro está entrenando a su cerebro para que cumpla estas expectativas. Con lo que hablamos y pensamos, entrenamos el cerebro. Esto lo dice, ahí usted lo ve en pantalla, el doctor Rudolf Etanzi, profesor y catedrático de Neurología de la Universidad de Harvard. ¿Qué nos dice la palabra de Dios Marcos 11, 23? Lo que dices, lo que digas, te será hecho. Lo que dices, lo que digas, te será hecho, dice Marcos 11, 23. Pero ¿cuál es la contraparte de este versículo en nuestra mente carnal? Es que si estoy enfermo, estoy enfermo. Siento el dolor, ¿cómo voy a decir que no lo tengo? ¿Cuál es la contraparte de la palabra donde el Señor dice, echa toda tu ansiedad sobre de él? Es que la ansiedad es la ansiedad, no me la puedo quitar de encima. Siempre estamos refutando la palabra de Dios y el cerebro, la neurociencia, como usted acaba de leer, se apropia de lo que usted habla para acelerar las cosas. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derriba, porque hay fortalezas que se establecen en nuestra mente. ¿Cuántas fortalezas habrán ahora mismo en la mente suya o mía si nos revisamos? Porque debemos de revisar nuestra mente como se revisa una computadora, como se revisa un disco duro. Exactamente. Hacer un receteo, resetear la mente. Derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, porque todo atenta contra la palabra de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ¿cómo derribamos los argumentos que se levanten contra la palabra de Dios? A través de la obediencia de Cristo. Y a través de la renovación de la mente que viene por la declaración de la palabra, por la meditación de la palabra, por establecer la semilla de Dios en nuestras mentes.